Pues ya estamos aquí con BBB México, con este Grand Prix. ¿Cómo se sienten? Oh, súper, súper emocionados. Es increíble llegar a unos reconocimientos así. Nos sentimos súper orgullosos, pero es el resultado del trabajo de un equipo increíble, espectacular. Que aquí está el equipo, que la verdad trabajó durísimo, durísimo por hacer realidad estos casos. Dos casos importantes, Data Tienda y también TikTok Teachers. Inclusión, diversidad, ese es nuestro mensaje clave. Hace un año y medio estamos trabajando para hacer de México la agencia más incluyente y más diversa. De hacer de México la agencia más incluyente y más diversa. Así que esto nos muestra que no solamente la inclusión y la diversidad se está viviendo adentro, sino que además lo que estamos generando, lo que estamos, nuestro producto creativo, tiene que ver con inclusión y diversidad y eso es espectacular. Vamos a seguir insistiendo mucho en eso. Muchas gracias. Oigan, de cristal porque es un tema social, ¿no? Y transparente. Transparente. Transparente para la sociedad, absoluta. Mira lo que decía Juan Luis, yo quiero hacer un resumen que es simbólico. No, pero tengo que levantar eso. Sí. Que es simbólico. Este es el equipo que con esta visión se ganó este premio. Está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Cómo estás? Estoy feliz, estoy sin voz, estoy cansado ya de celebrar, ya no quiero tomar más. Muy bien. Y me van a permitir, porque esto, yo estoy feliz, porque es mi alumna de publicidad, parte del equipo de DDB México y ustedes aquí. ¿Cómo te sientes, Mario? Es súper surreal, es con tal que era como en qué momento estoy acá en el sueño de los creativos y aparte representando a México, representando a la comunidad creativa joven y estoy súper feliz de por la parte de un equipo tan talentoso de DDB que está rompiendo. Y además que haya subido, ¿no? La verdad fue increíble. Ella hace parte de DDB México. Increíble, increíble. Felicidades, chicos. Histórico, muchas gracias. Viva México. Viva México. Gracias.